¡Hola, hola esqueletonianas! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Estáis preparadas para una nueva manicura? Hoy toca una manicura muy fácil con las chuches uñiles que vienen en el kit de Shine and Shine que me mandaron desde Beauty. ¿Qué? ¿Que te has perdido el vídeo? Desde ahora en adelante voy a poner cero. Bueno, si te perdiste el vídeo te dejo aquí el enlace para que lo veas. En cuanto la base esté seca voy a pintar todas mis uñas en rojo excepto los dedos anulares que los voy a dejar en negro. Estos colores son muy cubrientes y se han quedado opacos con una sola capa. Tenemos que esperar por lo menos unos 10 minutos para que las uñas estén secas antes de colocar estos tips. ¡Suscríbete al canal! y retiramos inmediatamente se me está resistiendo y ahora le toca el turno a las calaveras de esmalte en seco lo primero que tenemos que hacer con el esmalte en seco aparte de sacarlo de la bolsa elegir el tamaño más adecuado para el tamaño de nuestras uñas son muy fáciles de colocar y tan solo tenemos que recortar y limar el exceso el esmalte en seco es un producto parecido a una pegatina para la uña pero con más ventaja porque al estar hecho con los mismos productos que una laca de uñas se adaptan perfectamente y no hacen arrugas a la hora de colocarlos cuando acabemos de usar el esmalte en seco lo mejor que podemos hacer es guardarlo en su bolsa y cerrarlo con fiso para que no entre aire puesto que como está hecho con laca de uña si lo dejamos se seca y ya no podremos utilizarlo una vez acabados todos los diseños aplicamos todo y ya estamos listas para dar envidia y ya está la manicura espero que haya gustado tanto como a mí bueno pues si así no olvidéis el dedito arriba y por supuesto también os recuerdo que podéis compartir vuestras manicuras conmigo que ya sabéis que me gusta verla bueno pues ya sólo me queda recordaros que tengáis un día maravilloso y deciros adiós